Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. En este vídeo vamos a hablar de nuestra caldera Inmergaz Vistri CEU Superior. ¿Y de qué código? Vamos a hablar en esta ocasión del código 12. Como sabéis, la caldera tiene diferentes sensores, por la ida, para la ACS, para el acumulador. Bueno, en este caso estamos hablando del sensor del acumulador. Puede ser que nos esté fallando el conector, el cableado, vamos a comprobar con polímetro. Si el sensor de temperatura, la termistancia, la sonda, está fallándonos. ¿Qué está en cortocircuito? Hemos comprobado. Sustituir y marchando. Pero está relacionada con la que tiene que ver con el acumulador, este error, ¿vale? O esta anomalía. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!